Con motivo de la Feria de San Antonio, el Ayuntamiento de Chiclana vuelve a celebrar un acto en reconocimiento a la creatividad en la difusión de la promoción del destino chiclana, a través del cual rinde homenaje a empresas y entidades que durante años han contribuido a hacer el destino chiclana un referente a nivel nacional e internacional. La Administración local llevará a cabo un reconocimiento el jueves 9 de junio en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal a empresas como Mariscos Castilla, Hornos La Española y Estanco y Regalos El Trovador. El alcalde José Mario Román ha comparecido junto a la Delegada de Turismo, Pepa Vela, señalando que están en la campaña de Mil Razones para Vivir en Chiclana y toca reconocer a la creatividad y a la difusión de la marca Destino Chiclana. Nos acordamos y queremos reconocer a Mariscos Castilla. Mariscos Castilla es una empresa que está trabajando desde 2003 en el mercado de abasto, también con catering, también en la Avenida del Mueble, con concederos y en la playa, que es la última apertura, y sobre todo en el nombre más señero de Mariscos Castilla, que es la tan conocida y afamada Venta Castilla, allí en la barriada de Carabina. Luego también la segunda empresa que vamos a reconocer también es a Hornos La Española. Son más de 80 años y precisamente hace escasa semana eran reconocidas como el horno con la mejor pasta de almendra de Andalucía y reconocida pues casi entre las diez primeras a nivel de España. Nos parece que eso es muy importante porque es muy importante tener en distintas disciplinas del empresariado marcas reconocidas y por tanto pasamos desde los mariscos, tan de la costa gaditana a algo como son los productos derivados de esa cultura que viene del tiempo de los árabes y que bebe con productos muy genuinos que dan fama chilana, como por ejemplo también las mismas tortas de almendra. Y la tercera empresa que queremos reconocer es el Estanco El Trovador. El Estanco El Trovador pues lleva aquí en la calle La Vega en su nueva ubicación desde el año 2016 y hay que recordar que en aquel entonces tuvo un premio nacional de estanqueros y vamos a reconocer a las dos hermanas que los gestionan, a Ana y a Carmen y bueno, yo creo que también, como no, al alma mater del Estanco El Trovador que es el Estanco de Mamí. Durante el acto de presentación de los galardonados, el alcalde ha asegurado que a través de estas tres impresas quieren que se vean reconocidas otras tantas que a día de hoy trabajan para llevar el nombre de Chiclana dentro y fuera del término municipal. Román se ha referido al descenso del paro en más de 500 personas llegando a números de 2018, aunque con 4.000 habitantes más y eso tiene que ver con el trabajo del gobierno municipal, de la oposición, de tantas empresas, de los trabajadores y de toda la ciudadanía en general.